Ella no te ama, no siente nada, ya debes dejarla ir Me consigo como amigo, aunque estas herido, tu debes sobrevivirte digo Ella no te ama, no siente nada, ya debes dejarla ir Me consigo como amigo, aunque estas herido, tu debes sobrevivirte digo El guayla rookie ha perdido un freno, un gran amigo de la juventud On a missing boy, porque mi consejo no escucho, busco un arma y se suicido Por una chica, guayla rookie ha perdido un freno, un gran amigo de la juventud On a missing boy, porque mi consejo no escucho, busco un arma y se suicido Pero yo le digo el Dios, de allá arriba no te va a perdonar Porque el da la vida, tu no la puedes quitar Vas a sufrir amigo, vas a llorar, cuando en el fuego del infierno te empieces a quemar Y no me digas a mi que yo no te lo advertí, escuchabas tu dolor, no me escuchaste a mi Una vez por amor a mi me viste sufrir, pero yo lo soporté por eso sobreviví Te digo, el guayla rookie ha perdido un freno, un gran amigo de la juventud On a missing boy, porque mi consejo no escucho, busco un arma y se suicido Por una chica, guayla rookie ha perdido un freno, un gran amigo de la juventud On a missing boy, porque mi consejo no escucho, busco un arma y se suicido Pero yo le digo, es cobardía, que falta de valor, cuando un hombre se elimine por no aguantar el dolor Es cobardía, que falta de valor, cuando un hombre se elimine por no aguantar el dolor Y amor a mí y a tu madre que ella te vio nacer Y con tantos sacrificios dedicada a tu ser Van a verte morir así por una mujer Es tanto el dolor que ella no sabe que hacer Yo traté de consolarla pero yo sé que no Que por dentro hay un vacío criado por tu error Así que un adiós y yo te estoy cantando Porque sé que tú me estarás escuchando Un adiós y yo te estoy cantando Porque sé que tú...